¡Ay, se frío! ¿Cuántas veces has soplado tus manos para calentarlas? ¿O has soplado el té para enfriarlo? ¿Te diste cuenta que cambiaba la temperatura del aire? ¿No me crees? Vamos a hacer la prueba. Pon tu mano enfrente y sopla con la boca abierta. Ahora, sopla con los labios más juntos. ¿Te diste cuenta? Sí, cambió la temperatura del aire. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Para encontrar las respuestas, podemos ir a un lugar que tiene todo lo relacionado con la ciencia. ¿Saben dónde? El Museo Interactivo Mirador. ¡Acompáñame! ¿Me pillaron? ¿A qué veníamos al museo? Ahora sí, a responder preguntas. ¿Por qué el aire sale más frío cuando cerramos la boca? Vamos a buscar la respuesta. Cuando el aire viene de tus pulmones y lo exhalas con la boca abierta, sale a la misma temperatura que viene de tus pulmones, 36-37 grados. Sin embargo, cuando viene y se encuentra con una superficie menor, por ejemplo, cuando cierras la boca, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Esto se llama efecto Venturi. Cuando el aire sale de tu boca, este se expande y ocupa un mayor volumen y, por lo tanto, se enfría porque sigue utilizando la misma energía. Entonces, el aire sale frío. Podemos probar. Esto se llama efecto Jowl Tanza. Voy a poner tu conocimiento a prueba y vamos a ver un video. Pero antes de eso, atención. Este experimento nunca lo realizas en tu casa porque es altamente riesgoso. Por lo mismo, estamos ocupando un video de un experto y no lo estamos haciendo nosotros mismos. Ahora sí, ¡corre video, Tito! ¡Stop, Tito! ¿Se recuerdan de Video Loco cuando uno tenía que predecir lo que iba a suceder? Bueno, eso mismo vamos a hacer ahora. La olla a presión, alta temperatura, la válvula, el aire fluyendo, el profesor con el guante. ¿Qué pasará si él se saca el guante? ¿Se quema la mano? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver entonces el resultado. Y, ¿se quemó? No, ¿verdad? Porque el aire salía frío. Desde ahora soplar nunca va a ser lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque todo tiene su ciencia. Pero con la misma, me equivoqué porque es que ocupa el mismo volumen. ¿Te sientes? Me ahogué. 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 Gracias.